Durísimo por parte de Koldarov a dos manos siendo castigado el peleador mexicano se encuentra ahí en la esquina del infierno Debe salir por su propio bien el púgil de Guasave Sinaloa castigado a las zonas blandas también al rostro Buena la presentación hasta ahora de Koldarov Como se escuchan los golpes y pendientes al giro de cadera que hace el Uzbeco Que imprime con mucha potencia en la izquierda que saca desde atrás Se acabó, se acabó, no va más, no va más este combate Va a ser la quinta victoria como profesional para Igbol John Koldarov Ya nos había anunciado Julius de la peligrosidad de este alumno Su vencedor por la vía del knockout técnico Igbol John Koldarov Igbol John Koldarov es acreedor al bono de victoria Guerra Sanfer Ah caray, ya me recordaron estos bonos que me gustan en Guerra Sanfer Se va a poner sabroso Claro, encima le dan la propia a Luzbeco Va a estar contento Va a estar contento Adiós Saludos